A ver, locos, estamos a punto de probar un Audi RC5 bien tuneado, macizo ¿Qué le queda ahí? Una disculpa, si no me vas a tener que darle un dosciento, hombre Sí, sí, sí A ver, chat, es rumbo a Wasabe, wey Ya nada más tenemos que esperar, chat, a que, a que, pues a que llegue, chat A ver, a ver, a ver, sé que les digo Y ahora sí vamos a ir a gusto, wey Chat, watch en el interior, wey Y petezco, marita, que lo ponga flash Verga, qué bendición, ma Ay, prestador, hermano Está, jala más a la, verga, prestado, wey Bien, chat Está bonito, va Chat, ahorita el mochi, vamos a ir a un lugar mágico Que tengo por ahí, para poner modo drift A ver, chat, pero no le vamos a agarrar el rollo porque Tampoco queremos ocasionar una tragedia, wey Eh, wey, está de más lo que jala esta mierda Le quiero sacar las cucarachas a este carro, wey Quiero que escuchen el, el ruido de esto, wey No hay policía, wey, lo voy a hacer es fácil, wey Tiene un chingo de pedo, wey, macizo, wey Allá, verga, que perro suena, wey Hay un perro de carro, wey, lo mames, wey Ah, así está, así le encanta Es que, ay, a ver, es el carro, wey Ah, me siento Gatuma, eh, ojalá macizo, wey Ah, mamá, si miras esto, te juro que iba para el cine A ver, vamos por el Eduardo y los voy a llevar a un lugar mágico Donde se puede hacer drift, pero no, se agita la de chingo Ech, ya, está, ya, está Que machín se agarra, wey ¿No puede hacer un machín para eso? ¿Eh? ¿Qué machín se agarra, wey? ¿Y no está el modo drift? Nada, nada, o sea, pero es para, no, para el equipo ¿Le pones el modo drift? Caraco más atrás Se pone el perro de carro, wey Aquí, ¿qué te suena de aquel niño? Ah, ¿qué? Eduard Trek, a ver Y, pues, me volví a quedar ya solo Hola Póngale linchar que teníamos hambre Teníamos mucha de haber, ese niño polla, wey vamos ahí lo voy a enseñar tenemos hambre hace hambre eso va a ser el eduardo hacía hambre quiero comer oídete chamina vamos a comer no drift o comer primero y la parte del drift está lejos de aquí comer comina comemos llevamos al drift y vomitamos eso pasó ayer el chico pasó a ver guachín y chingue al lado de las bomberas son para que yo vomitara los dos no me acordaba estoy en ser de cuenta abre la puerta y empiezan a vomitar y este huele de asco que el otro vomita y también empieza a vomitar y en el medio de la camioneta y aquí tienes abiertos los amortiguadores y no me escapen o ya no le entiendas tecnología ah mira las dos sport race y donde está el modo de cómo se pone el modri fue alguien raro voy a ponerlo y es mejor sport plus o rey aquí va a ser y aquí va a ser el rossito multi que efectos que efectos 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 también va el buen black race ah no me voy a presionar pero dale bien verga pero dale res y carros que lonchela 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 así lonchela así lonchela así lonchela hazme distrés no no espérate viene el carro verga ah no dale 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 pícale 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 el que hay chance claro no 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 hombre we si jala ya no no breves están invitados a la carrera ahorita no 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 ay ya verga no no chiste de reba no si pícale vega parece que tiene un balazo cuando mete el segundo gracias a la verga chubaná que madre bícale la verga bícale bícale la verga está bien abusivo el porro no bícale la verga La verdad es que el coro está bien abusivo. Ya pensándola bien, ya volvimos de mierda, pero va. Listo, voy a contar yo, güey. Voy a contar yo mejor. Ahí va. ¿Listo? Espérate. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, Dios! ¡Judita! ¡Va el coro, señores! ¡Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver este pendejo! ¡Vaya, venga, acá, güey! ¡Venga! ¡Me cagué, güey! ¡No puedo grabar bien, güey! ¡Esta madre, güey! ¡Qué cacuna, decida la verga, güey! ¡Ey, güey! ¡Pensé que ibas a alcanzar a frenar, verga! ¡Ey, güey, me cagué! Yo me lo hacía estampar a negar, güey. Pero me caí más por el jet. ¡Ey, güey, yo la neta me caí por el jet, güey! Sí, 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 sí. ¡No, está ahí pendejo el jet y pago a la verga! ¡Venga, güey, no freno, güey! ¡Me cagué, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¿Quién? Con el modo... ¡Ah, qué verga! O sea, bueno, ¿en qué lo tenías? ¡Hijo de puta madre! ¡No mames a la verga! ¡No mames a la verga, güey! ¡No mames a la verga, güey! ¡No, pero de todos modos ese caro es macizo, güey! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí va! ¡Eh, güey, no güey! ¡Es que hay que correr! ¡No laажу, güey, la neta! ¡No mames a la verga, güey! ¡Eh, güey! ¡Ahí va, güey! ¡La neta sí, 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 sí! ¡No, pero es que también... ¡Sí, que me parece el corre! Sí, está muy verde el jet y no puso todo... ¡Sí, sí, que me parece el corre! ¡Guacha, voy a calar este güey! ¡No, el cojo de manejar este, va! ¡No me sugo ver al jet, eso sí te digo! ¡No, tío! ¡No! ¡Nó! le damos una vez que cuérense los dos ehh, jállense ustedes dos cállense ustedes dos se fue el Corvette mucho mono que paso Yelty? pero que paso? es que esta como comido se ríen por la llanta siempre ha estado asi yelty por los banquetazos esa madre no por eso esta madre eso ya pues son banquetazos si wey hoyos tambien son hoyos porque la llanta esta muy delgada wey esa madre son puros hoyos que agarras wey son hoyos y banquetazos este es el becho la que perra esta subete con el el Gael no porque subes de este lado si subete con el cuanto que le va a meter la verga ya le va a meter la verga wey si jala macizo ese wey si jala macizo si jala macizo pero igual vamos a hacer un placon wey se coleo se coleo verga algo esta como en el principio wey esta derrapando un chorro esta derrapando wey esta la llanta wey sale bien culero wey es la llanta esa no si es la llanta esa wey si wey antes se sentia el carro bien livianito osea bien pegado al piso 1 2 2 2 2 esta llanta no va a ser esta llanta no va a ser me jala mira 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 no 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 esto no esta bien este carro no hay que jalarlo wey a ver no 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 es la pena correr este carro con esta llanta no no si wey y de hecho si es peligroso correr un carro con las llantas es mal y chal no vamos a tener competencia entonces pero de perdida si jugamos bien las primeras todas wey si no salio mucho antes aquel pero tu mejor diré que tu vas a contar se jala un putero el carro este wey y por que no siguen todos los carros wey salimos nosotros y mira que me juego otra que me juego otra vez si lo pero cuéntate cuéntate yo voy a contar se jala un vergal wey por la llanta por la llanta yo voy a contar salados mira ahi va mira ven 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 ahi va 1 2 3 jala masis no es de mal un descontrol este carro wey no hay que jugar con este carro wey ni de coña viste eso como se movia ponte bien wey y viene la policia wey no lo tienes que tener modo race no no lo tenia yo pues se ponga bien wey el yelti no mora no no tu wey el yelti que su carro se controla ahorita a saber wey su carro se controla el machito pero ahorita a saber vea pongo pista quien va a contar yo 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 1 2 3 ah que wey el yelti no sale no salio no salio es que no salio a que viene verga si osea salio despues pues 1 2 3 te esta comiendo verga no no le dio no le dio no le dio wey dejame dejar el carro y el yelti mejor wey osea el el amg el amg el amg entiende que yo si me lo voy a chingar en cualquiera no le da no le da no le diste no te le di jajajajaja jajajajajajaja te dije wey no le esta dando a que el ching le esta dando wey mira que lo dejaba agarrando yo wey no estas aqui y el te vas haciendo lounge wey no esta sonando el carro que esta haciendo wey no mas que esta madre se escucha bien machismo ya 1 2 3 va y se fue va y se fue va y se fue va y se fue no mira yo voy a jugar yo voy a jugar solo que wey yo te salen ya al empezar yo no voy a ganar sale como 3 años despues wey 1 2 1 a ver 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 ½ 2 3 sale de verde 1 2 3 esa es la clave del exit Esto también es la clave del éxito. Mira que está en duro este carro. 1, 2, 3. Es que así es el truco. Esa mojada de que ha hecho una bombera. ¡Ay ya verga! ¡Ay ya verga! Se las avientan bien perros. ¡Ay ya verga! Se las avientan bien perros. No se las va a echar. ¡Ay ya verga! ¡Ay ya verga! ¡Me cagué! Te lo juro y se valió verga. ¿Listo? ¿Sí? ¿A las 3? 1, 2, 3. ¡No, no, no! No se hizo el launch. 1, 2, 3. ¡Ay ya verga! ¡Ay ya verga! Es que haciéndole el launch bien hasta en mierda. El JT no estaba haciendo launch. Ah, el JT manejó esta y perdió. Por eso no se ha ruido el carro. ¿Por qué el carro no hace ruido? O sea, la única vez que ha perdido el Mercedes fue cuando el JT no le hizo launch? Sí, el JT manejó. 1, 2, 3. ¡Venga la verga! Estaban bien atrás a la verga. ¿Sabes qué? Launchando bien este carro. No hay manera de perder. Literal no hay manera de perder con este carro haciéndole launch bien. 1, 2, 3. El Corvette naturalmente debería ganar. Ajá, el Corvette le debería ganar a este. Pero tiene una llanta que no es del Corvette. Ya enseñaste la llanta. Literal se ve bien culero a la llanta. Sí, se ve bien culero a la llanta. Sí, se ve bien culero a la llanta. Maxi Chat. Por esto. Este es el problema de que el Corvette no corre como debe correr. Miren cómo está la llanta. Por eso el carro no corre como debe ser. Andamos. Ya sé, wey. A tu casa. Te voy a seguir, pues. La policía está atrás de mí, wey. La tengo atrás de mí. No tengo paliendo verga. No, vete derecho tú, wey. No, me acuerdo que me paren con estos vergas. Claro, pues es cierto. Hey, déjame meterme enfrente. Vamos a estar enfrente de ti. Sí, viene mi entendido a... Sí, ya viene la que está atrás de mí, wey. Están esperando que se pongan verdes. Se pusieron atrás de mí los culeros. O sea, en vez de los demás a mí, wey. Hijos de la verga. Ah, pues el Armando tampoco. No, creo que ya traigo. El Armando. Ah, sí, wey. Ah, wey. Nos van a cagar el palo, wey. Sí, dile que hay una disculpa. Si no más. Debe tener que darle un doscientón, wey. Sí, sí, sí. Literal. Debe tener que darle un doscientón. No, no, no. Después me voy a sacar el permiso. Yo le voy a vender algo así. Y ya. Dale por el lado. Ponga el legal nomás. ¿Qué? Que estaban jugando a querer a quién? No. Yo no era. Yo vengo de la casa de mi coma. ¿Se lo admito o no? Si me daban jugando a querer, se lo admito o no. Ah, ¿está bien un pendejo que...? Pues por la vía ilegal dijiste. Si no, yo me voy a ser pendejo. Pues tú sabes lo que tú quieras. No. Saca doscientos pesos y te van a dejar ir. O sea, me... Ya de tranquilo. ¡Saa! Quédate parándola. La madre, ya, pleba. Qué verga, gü. Bueno... Pueda más para adelante para que se pongan los fleas de atrás. Sí, sí, sí. Quita el estabilizador. No va a poner el celular para arriba. Ándale. Cómo hacen de pedo estos vergas, la neta. La coraja que sea así la policía de... De los moches. Ni estamos haciendo nada malo. O sea, ¿por qué nos paran? Somos unos buenos ciudadanos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya, todo bien, pero no sé qué fue con estos chavalos. ¿Qué? ¿Le van a quitar la gladiadora de Armando? No, no creo, no creo. ¿Ahí? Pues se lo están revisando y eso nomás. ¿Pero por qué la grúa? ¿Es una grúa? No, no es grúa. ¡Eh, sí, se va a cenar! A fuego, pues. Yo confiaba en estos chavalos. ¿Sí saben que van a llevar los carros, güey? No. Y ahorita se murió y se le dijo, espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Y pam, pum. Ay, me traté de un chico de claves a la verga. ¿Pero por qué? ¿Qué? O sea, ¿por qué se los querían llevar? Porque tenía el chilo de ellos, güey. Sí. Yo no me quitaron ni un peso. ¡Qué bendición! Porque no me gustaría nada de esta manera. ¿Sí lo sacaron? ¿Sí lo sacaron? ¿Sí lo sacaron? ¿Sí lo sacaron? Un Audi RS5. ¿Sí? Simón. Espérate, se lo va a ganar. El RS5, la J sí se ve poderoso, güey. Se ve bastante poderoso. ¡El Cupra! ¡Eh! ¡Army! ¿Quién las carreras dice? ¡Dame poquita chance de salir primero! ¡Army! ¡Army pues! ¡Ah! ¡Qué manchado! ¡Salió! ¡Salió al mismo tiempo que nosotros, güey! ¡La verga! ¡Ay! No me gustan atrás. No, la verdad no. Estuvo muy parejo, güey. ¿Te dejes salir un poquito más? Sí, no. Si te dejes... ¡Sí! ¡Qué abuso! ¡Ese Larmy salió primero! Bueno... Sí le ganamos, sí le ganamos. ¡Eh, güey! A lo largo sí le ganamos, güey. ¡Ey! ¡Ya no chance, güey! ¡Ya no chance! ¡Ya no chance, güey! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Fucking Army, güey! ¡Vira buzón, güey! ¡Ya! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hasta la próxima vez! ¡Tres! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! Pues ni Pepe! ¡Que loco, que ganó la Meche! ¡La Meche, la Meche! ¡Ganó! ¡No, el Corvo le hubiera alcanzado! ¡El Corvo le hubiera alcanzado! ¡El Corvo le hubiera alcanzado! ¡Hasta la próxima vez! ¡¿Le ganó al final?! ¡Ah! ¡Yii! ¡Qué bendición! ¡250! ¡Dos! 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 1, 2, 3 en 10 no 3 hermanos vean ese rs5 ingatumaras ingatumaras es un abuso no no lo va a hacer 1, 2, 3 no vamos a darle 20 y tú vas a ir 1, 2, 3, al 3 salimos ahora pues a 20 vamos a ver quién gana RS5 con un chingo de pendejadas 1, 2, 3 no nos dejó tan lejos no nos dejó tan lejos y sabes que puede ser lo mejor una micro fracción de segundo puede ser lo mejor si güey la neta si estuvo bien voy a salir al puro 2 que perras tuve la carrera esa que bendición para ver lo que me perdís ya verga primero lo voy a calar a la verga está bien perro es un avión compadre yo le dije si quieres ver los perros o que lo calme un gatum está bien perro a ver locos estamos a punto de probar un Audi RS5 bien tuneado macizo la neta pues sí me siento seguro pero luego le voy a dar un caladón así despacito para ver como jala y ya después le voy a dar una mini probadita para ver como jala eh güey está bien bravo ya va güey ya va güey no te pases ok ya lo entendí si se siente control pensé que se iba a sentir o sea tenía miedo de que no estuviera muy controlable extracción 4 si se siente igual de controlable que el otro se siente más el putazo que en el meche que bendición se siente mucho más el putazo que en el meche y en su lugar lo traigo a caer en el culo se lo metió todo la pila que perro está la verga es un abuso hay perro machen como se ve dentro el carro güey no se me gusta y los tres fibra de carbono aquí la verga y también allá tres fibra de carbono los palancones sí para que no te equivoques no mucho más es que también se siente bien controlable es lo que me dice que se va derecho si yo pensé que tenía miedo de que se sintiera así como acá a la verga pero se siente bien y derechito o sea no se mueve nada güey esta es la patatita tenga tu madre chache ahí está me gusta de un perro a la picheada güey listo una dos tres puta madre güey van parejos van parejísimos es lo que te digo güey van parejísimos güey valiendo dale dale para atrás vete 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 vamos al otro a huevo no pelamos no pelamos ya se están yendo todos vete 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 v longevity comina u u u u u u Viene otra Viene otra No, no, van a llevar No sé, sigue alarmando Sigue alarmando Lo reportó a Yelty, chaval, lo reportó a Yelty Qué envidioso, güey Estuvo a penitas, güey Pues no hice nada Yo no hice nada A mí no me detuvieron Yo me di la vuelta y detuvieron al otro Acá se le pusieron enfrente al otro Sí, qué puleo Se le puso enfrente, güey Se le quería atravesar y le dije Dale, 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 que te atravese Y le gustó, güey Y se le atravesó al audio Me preocupa el otro muchacho Seguro, güey Y a ver, tenemos Una Aquí tenemos una GLE AMG Coupé A ver, me muestra su tecnología La empresa que debió abrir La capuela con la pata A ver ¿Y cómo se lleva igual? ¿Y igual? Ay, a ver, güey Bueno, esta es la de la chat Sí está equipada Hay un GATU madre interior Esta sí está equipada macizo, chat INGATU madre Esto sí, pues sí, literalmente Esta es como la mamá de todos los demás querritos Sí, o sea Ajá, ajá Es la mamá O sea, nosotros somos el hijo pequeño Aún lo de esta, pues Esta es la que Es la mamá ¿Qué es el hijo? Sí, pues este es el hijo desmadroso INGATU mala huevito Este es un huevito chiquito, güey Este es un huevito chiquito, güey Este es un A45S 23 AMG Pasadísimo de verga Y... Verga También está perrito, güey Este corre... Muele machina quemada, la verdad Este corre como diablo, chat Este corre como diablo, güey Ponlo en confort y todo, güey Bájale todo para que... Ey, qué ligerito esta madre Está ahí en ferro, güey Es como invocar, güey Sí, a las cuatro, güey Aquí tenemos un 200 200 Y... Aquí está el GTI De mi compa Fernando Este carrito, la neta Para los conocedores Vale oro, güey Pero... Ese también No se queda atrás, la neta, loco Esta madre no se queda para nada atrás, güey Este coprita Ya les dijimos, está a la venta Está ahí en ferro, la verdad Está toda la... Toda la plevadilla aquí Es un 300 No me equivoqué Es un 300, chat Es un 300 Estos son los hermanitos, chat El Cupra Está el Corvette del Yelty La neta Me voy a meter a la casa, chat Me voy a meter a la casa para terminar directo, güey Este, ya nosotros nos vamos a poner de chill aquí A platicar del asunto Día de hoy La neta, la neta Yo sé que a veces me ausento bastante Pero... Creo que el directo de hoy estuvo perro, la neta O sea, bajo mi domingo opinión El directo y el video de hoy estuvo perro Entonces... O sea, chicas No siempre terminan esto Pues a veces es distinto Pues si no hay cosas que no puedo grabar Pero hoy quedó literalmente a la perfección, güey Gracias por ver el video